Darle reconocimiento significa que se han hecho todos los trabajos previos en la cuestión normativa, en la cuestión dominial del terreno, como para preparar justamente esto y el fraccionamiento correspondiente del lote, como para que de alguna manera ya empiece a ser visto por las empresas en este caso y empiecen a contactarse empresas para poder lograr la erradicación. El reconocimiento concretamente es haber logrado todos los procedimientos formales de la ley de promoción económica de la provincia, pero además le permite en este caso tanto al municipio gestionar el reconocimiento nacional ante el Ministerio de Industria de la Nación y en este caso gestionar aportes muy importantes que hoy el Gobierno Nacional está poniendo a disposición de estos parques industriales. La provincia en el último tiempo, en los últimos dos años, ya ha hecho reconocimiento a ocho parques industriales más en la provincia. Exactamente, bueno, es una de las cuestiones que hemos asumido con mucha firmeza y profundidad que es, sabemos que hoy hay aportes del Gobierno Nacional a disposición para parques industriales reconocidos, entonces en este sentido el Gobierno Provincial nos hemos puesto a disposición de los gobiernos locales para normalizar y formalizar todos los trámites pertinentes para este reconocimiento. Esta gestión ha reconocido, ha normalizado ocho parques industriales en la provincia, en este año tenemos Chole Chuel, ha sido en este caso el quinto parque industrial, la cual no es menor, y hoy tenemos, bueno, en este caso cuatro parques industriales que están reconocidos por Nación y sabemos que tenemos expedientes muy avanzados, en este caso en el Ministerio de Industria de la Nación, para tener próximamente otros parques. A Chole Chuel, en este caso que es el parque que hemos reconocido justamente ayer en el acto en la localidad, bueno, ya hay empresas interesadas en radicarse hoy de alguna manera esta formalización e ir cumplimentando con todas las exigencias que la normativa provincial le exige, hace que las empresas empiecen a mirar los parques industriales y no únicamente por empresas que se tienen que mudar del casco urbano de una localidad, sino justamente inversiones genuinas que son empresas que están mirando la provincia en este sentido.